Novo Entertainment, entretenimiento para Novo. Y hoy toca hablar de la cuarta temporada de Jurassic World Camp Cretaceous. Y me rehúso a decirlo ahora en español porque está bien arruinado. Como recordarán, nuestro grupo de campamento cretacico quedó atrapado después del accidente de la Indominus Rex. Y durante tres temporadas han estado sobreviviendo en la isla Nublar, enfrentándose a distintas especies de dinosaurios. Así como un par de personas oportunistas, hasta que en nuestra tercera temporada lograron escapar de la isla. Y en esta nueva, debido al escape del Mosasaurus ocurrido en Fallen Kingdom, terminan nuevamente varados en una isla abandonada. Y mientras tratan de descubrir en dónde están, descubren que no están solos. Ya que en esta isla también hay dinosaurios y una criatura prehistórica más que ahorita la mencionamos. Y no solo eso, sino que se topan con instalaciones de alta tecnología. ¿En dónde están y por qué hay dinosaurios también en esa isla? Lo descubriéramos en esta temporada. Si vieron nuestro video anterior, recordarán que no estábamos muy contentos con la tercera temporada. Ya que para nosotros debía haber terminado en la segunda. Tenían el escape perfecto para ello. La tercera nos introdujo a un híbrido que fuera de explicar a lo mejor el origen del Indoraptor. O de los híbridos en sí en la saga de Jurassic World. Se sintió innecesario. Además de que involucionó a los personajes. El desarrollo que ya habían logrado en dos temporadas. Se sintió que se echó para atrás en algunos casos. Y en esta cuarta temporada ocurre prácticamente lo mismo. Así que, señor Chai, usted díganos qué nos puede comentar sobre esta temporada. Es curioso, pero me ha puesto a reflexionar seriamente. Lo que presenta esta cuarta temporada. Y sí, son como las consecuencias de la tercera, se podría decir. Pero tengo como una pequeña excepción. La tercera sí fue relleno tras relleno. Y un par de capítulos que sí valieron la pena. Pero en su mayoría sí fue como un... Sí, era innecesaria. Y ya la debieron haber terminado. Pero por el otro lado, yo como lo veo es que en las dos primeras temporadas estábamos de este lado. En la tercera fue como un cambio aquí. Y en la cuarta fue como un monumentalmente cambio. Que como ya estamos acá de trancazo. Siendo que no se sintió tan orgánico el cambio. Pero si realmente, bueno, yo lo que como lo percibí es... Si ya es como... ¡Ah, pues ya el demonio! Y ves... Lo ves como algo relativamente separado. Aunque no debería ser. Porque debería respetar justamente las otras tres. Y aunque la tercera fue como medio desafortunada. No está tan mal como que sí se llega a explicar relativamente. No obstante, creo que sí hay demasiados huecos. Conveniencias también. O mejor dicho, justo que ahorita que estabas hablando de los personajes. Cambios un poco en los personajes. Creo que había... Los habían presentado de una forma. Como que las relaciones se habían visto de otra forma. Y aquí como que les dan un pequeño giro. Y justamente tiene que ver con la involución de los personajes. Con que justamente se quedan con lo que vimos en la tercera temporada. Y no con el crecimiento que ya traían. Sino como en esto que fue como un círculo vicioso. Y nos presentan a los mismos personajes de la tercera temporada. Pero con un ambiente diferente. Es curioso, pero yo creo que muchos se habrán sentido igual. En lo que le pasa a Jazz en alguna parte de los capítulos. Que está medio traumada. Es como... Pues sí, sí habíamos visto como 10 veces. Como que sí era como para darle un giro diferente. Un poco de aire fresco. Pero creo que no lo logran al 100%. Pero si ya lo ves desde un punto separado. No está tan mal como la tercera temporada. Dicen el clavo con un punto interesante. Efectivamente esta temporada pareciera que ya les dio igual. Pues ya, o sea, es una serie animada. Ya nos arriesgamos a continuarla. Hagamos lo que sea, ¿no? Y creemos nosotros una historia para poder continuarla. No sé si decir que ya se siente fuera de la saga. Porque a fin de cuentas tiene dinosaurios, ¿no? Pero la idea interesante era de este grupo de niños atrapados en la isla Nublar. De por sí con una temporada habría bastado con lo que plantearon. Se quedan atrapados, va. ¿Cómo sobreviven unos niños? Nos lo muestran en la segunda temporada. Con eso bastaba. Se arriesgan a una tercera porque ya se metieron con este rollo de los híbridos y todo eso. Bueno, ok, ya. Al final escapan. Qué bueno, felicidades. Y luego aquí de repente resulta que hay otra isla en donde alguien más... No diremos precisamente quién para no ser spoiler. Pero alguien más está creando dinosaurios. Que se supone que eran más exclusivos de Nublar. Y sí, claro. Desde la primera temporada nos presentaron que Sam estaba tomando ADN de dinosaurios. Porque una empresa que chantajeaba a sus padres se lo había pedido. Sabemos que hay varias empresas también buscando lo mismo que hizo InGen. Y hasta cierto punto tiene sentido lo que hacen aquí. Nos mencionan que se robaron algunos dinosaurios de la isla Sorna. Pero no se supone que estaba custodiada. No se supone que InGen había... O los que comparan InGen habían recuperado a todos los elementos. Todavía con la historia de que se roban los dinosaurios lo creo. Pero después te dicen que han creado sus propios dinosaurios. Y se supone que nadie más puede hacer eso. Sin las muestras necesarias. Y Sam solo robó de Cinoseratops. Que yo recuerdo. ¿De dónde mostraron? Sí. Entonces de repente de la manga hay una nueva isla. Alguien está creando más dinosaurios. Está experimentando con ellos. Crea hasta sus propios híbridos. Y se supone que es algo que solo el Doctor Wu podía hacer. Porque claro no podían faltar los híbridos. Para justificar las nuevas adquisiciones de los juegos de Jurassic World. Ya se siente como si se hubieran desprendido de su idea original. Para simplemente continuar una serie para niños. Por así decirlo. Sí. Y de hecho hasta una de esas yo podría apostar. Que podrían colgarse de esta serie. Para justificar cosas alañeras. Se podría decir. Para la nueva película. Pues todavía se podría. Pero es lo que me temería. Porque obviamente no todo el mundo va a ver la serie. Entonces como que para esas personas no tendría mucho sentido. Sí. Definitivamente sí sería justo muy alañera. Pero pues no quitemos esa opción. Que sí podría ser posible. Simplemente es un grupo de niños viviendo nuevas aventuras. Así es como se siente la serie. Ya no se siente como parte de la continuidad. ¿Tienen las consecuencias de no hablar? Pues sí. Pero incluso tenía más sentido que llegaran a Zorna. Y que aún hubiera dinosaurios ahí. A que se sacaran una nueva isla de la manga. Y sí. Como mencionaba el señor Chai. Hay varias. No agujeros. Pero hay varias conveniencias. En el guión. Se salvan siempre por un pelo. Se salvan siempre porque sopló el viento de repente en la dirección incorrecta. Y la hoja le cayó en el ojo a un dinosaurio. No sé. Como que la forma en la que justifican algunas cosas. Se sienten muy, muy, muy sacadas de la manga. De hecho hay algo que se repite en exceso en esta temporada. Y es la clásica donde en cualquier película donde hay un monstruo, hay un dinosaurio, hay algo que va persiguiendo al protagonista. Que casualmente cierra la puerta. Logra cerrar la puerta. Y justo se ve cuando ya llega y se estrella. Como que creo que en esta temporada lo repitieron fácil. Yo creo que 10, 15 veces. Sí, sí. Todo por un pelo. Ajá. Y para con más que nada para continuar con aspectos de la historia. Pues tenemos que hablar de los personajes. No todos están mal. En la tercera temporada criticamos a Ben, me parece. Que lo volvieron simplemente salvajito. Que hay, sí, yo lo puedo todo porque ya sobreviví yo solo. Aquí hace uno que otro comentario por ahí. Pero ya es más normal, por así decirlo. Incluso hasta coopera más con los demás. Sam o Sammy se podría decir que tampoco cambió mucho. Realmente creo que no ha tenido mayor desarrollo. Tiene su momentito en la serie nada más. Por ciertas consecuencias de sus actos de anteriores temporadas. Pero de ahí no pasa. Los otros cuatro creo que ahí sí es donde ya nos vamos metiendo con algunos problemas. ¿Con quién quiero empezar? ¿Quién cree que fue el menos afectado de los afectados? Yo pensaría que Jazz, en cierta forma, que está relativamente justificado a su cambio. Y a lo largo de las temporadas podrías entender que se ha ido como siendo más abierta. Entonces creo que es la única justificable realmente de estas cuatro. Como que dices, ah, pues sí, se entiende. Pues no está tan mal. Sí, fue muy drástico un poco el salto de hacia esta temporada, pero se podría entender. Ya si quieres justificarla. Sí, de hecho, tiene razón. O sea, nos plantean que Jazz tiene como un trauma postraumático. Que dices, como que no se vio nada de eso en las demás temporadas, ni siquiera en la tercera. Pero se puede entender que ellos ya estaban como en un ambiente de, pues ya somos libres y de repente vuelven a estar en peligro. Entonces ella y ella dice que ya tiene tiempo así. Entonces como que se entiende, se justifica de alguna manera. Solo tiene un comportamiento casi al final de la serie. Bastante bobo. Que se sacan, o sea, como decía Chuy, ya no se muestra más abierta, más en confianza con los demás. Los demás se lo dicen y todo. Pero de repente esto supuestamente le provoca otro tipo de comportamiento hacia ellos. Que resulta tan molesto. Y los ponen en una situación de peligro que ni siquiera era necesaria para el capítulo. Y tampoco para la trama en sí. Y así como empieza, se termina. Y es como de, ¿y eso para qué fue? Y sí suena bastante ridículo. O sea, te lo plantean en la serie y no tiene sentido. Me atrevería a decir que la que puede seguir es Brooklyn. Podría ser. Pero tengo un problema con ella y con el primer lugar. Así que no podemos decir mucho. Porque sería un desfuello monumental. Híjole, es que no sé. Tengo tantas ganas de decirlo. Pero bueno, vamos a pasar mitos con Darius. Secundarios. Nuestro protagonista, sí, que ahora es secundario. Exacto. Nuestro protagonista que ahora ya no es protagonista. Digo, está bien que le den más importancia a los demás. Pero él casi pasa como un tercer plano. Hasta cierto momento nos olvidamos por completo de él. Sí, de hecho yo siento justamente, ahí sin hacer mucho spoiler. Ay, por diversas acciones. Termina como con su misión secreta, se podría decir. Yo le podría demorinar, sí. Que justamente creo que abarca demasiado, más de lo que debería. Ese arco narrativo. Para mí. Que justamente creo que esa misión es para que conozcamos un poco más al malo, al villano de esta temporada. Que no está tan mal, pero creo que sí abarca demasiado tiempo. Lo podrían haber hecho más. Y podrían haber equilibrado un poco más los capítulos. Lo siento yo. Que ahí las subtramas entre los otros personajes creo que sí se alargan también. Pero porque no lograron encontrar ese balance entre las dos historias que estaban pasando a la par. Digo, y es curioso que menciones que es un arco que como que alargaron demasiado en la serie. Y es que si lo hubieran acortado, Darius perdería toda la importancia. Porque pues es realmente como que lo único que hacen en la serie. Fuera de repente sí ser un poco molesto por el hecho de, hay que salvar a todos los dinosaurios y a mis amigos que se los coman. Que es como el conflicto con Darius aquí. Y sí, efectivamente llega a ser un poco molesto. Pero bueno, no tanto como nuestros dos primeros lugares. Y los pongo empatados. Porque los dos actúan de la misma manera. Siempre, siempre en cada temporada que más hemos criticado es a Kenji. Y sigue sin cambiar. O digamos que cambia, pero por la razón equivocada. No diré cuál, porque sería ser el spoiler. Pero era la razón equivocada. De por sí es tan odioso que empezando así en el primer capítulo. Él esté molesto por lo que Darius hizo al final de la tercera temporada. Como si su enojo con él justificara lo que Kenji. Todo el riesgo que Kenji provocó en todas las otras tres temporadas. Que haya sido un inútil siempre y casi se mataran a todos por su culpa. Y al final nos dejan de la tercera con que Kenji esté enojado con Darius. Y así empieza esta cuarta. Es totalmente odioso. Y luego, la razón que comparte con Brooklyn. De verdad, hay muchas cosas que quiero decir al respecto. Pero no puedo sin hacer el spoiler. Tal vez podremos hacer una parte donde aquí vamos a decir el spoiler. Y nos vamos a desahogar como Dios manda. Essential tiene razón, tenemos que mencionarlo. Así que a partir de aquí, no diría yo que es un gran spoiler. Pero si se lo quieren evitar, adelántense a la siguiente parte del video. Voy a tratar de ponérselas aquí abajo. Para que continúen sin ese spoiler. Advertidos, ¿ya? ¿Ok? Bueno. ¿De dónde se sacan que Kenji está enamorado de Brooklyn? Y no solo eso. Que Brooklyn también se enamora de Kenji. Creo yo que era la pareja que menos tendría que haber salido en la serie. ¿Por qué? Brooklyn hasta cierto punto siempre nos mostraron que tenía cierto apego con Darius. Creo yo. Ajá. Demasiado. Demasiado. Sí, sí, exactamente. Era como la parejita que tenía que quedar. De haber una pareja. Y de hecho, cuando se suben al barco en la tercera temporada, como que también están muy juntitos. Siempre iban a las misiones juntos y a las misiones como si fueran soldados. A las aventuras. Pero sí, como que justamente eso hubiera sido más entendible. Muchísimo más explicado y era como, ah, pues sí es cierto, por aquí iban. Exactamente. Y al contrario, a Kenji nos lo mostraron muy pegado de Jazz. Muy pegado de Sammy. Levemente, o sea, creo que con la que menos interacción había tenido. ¿Mandé? Muy pegado de venta, ¿no? Creo que con la que menos interacción de ese tipo había tenido, con la que menos desarrollo o amistad había tenido, era con Brooklyn. Primero lo pensé con Jazz y dije, aquí sale algo, no pasó nada. Luego con Sammy, tampoco pasó nada. Y dirán, ah, con Brooklyn. Sí, no, y de hecho, ya así nos remontamos a los orígenes de esta serie. A los primeros capítulos. No me acuerdo si era el tercer o el cuarto, inclusive el quinto. ¿Qué pasa? Justamente Darius tiene como conflicto con Brooklyn. Como que justamente se veían como polos opuestos, como que justamente había conflicto hasta que lo fueron remediando. Y poco a poco se fue consagrando una relación, sí, amistad. Pero con tantos aires de algo más. No algo tan furtuito como con Kenji. Exactamente, o sea, fue completamente sacado de la manga. Y la razón del comportamiento de Kenji que todo se base en que le gustaba Brooklyn, no, 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 no. No se me hace una buena justificación. Y realmente, hasta cierto punto, estorba en la serie. Ahora sí que le dieron más importancia a su relación que a lo que pasaba en la isla prácticamente. A eso me refería un poco con lo que está desbalanceado en esta temporada con la historia de Darius. Que podríamos aprovechar para el spoiler, pero bueno. Con la historia de Darius y con ellos. Porque sí, se centran mucho en ellos dos que justamente van juntitos a no sé dónde. O que justamente tienen que hablar con no sé quién para que los ayude y los aconseje. Sí, como que sí se basan demasiado. Como que es muy... ¿Cuál es la temporada de ellos dos? Todos los demás, inclusive los dinosaurios, creo que pasan en un segundo plano. Y ese de ellos dos, para intentar justificar su relación. Creo que ya hemos terminado el spoiler. Ya a partir de aquí pueden continuar viendo el video sin peligro. Ya descansa nuestra alma. Sí, sí, ya descansa. Teníamos que decir, teníamos que quejarnos de ello, efectivamente. Y claro, tenemos algunos personajes más, villanos incluido. Que incluso, ay, mencionar tantito creo yo que podría ser spoiler. Pero, bueno, pues tenemos a los que crearon esta isla y a los que tienen los dinosaurios ahí. Que pues son villanos o villano más, ¿no? Hay un personaje más que agregan que es un buen complemento. Tenía que haber alguien equilibrando con el villano. Y el villano siempre, simplemente es alguien ahí. Como villano exásico, ¿no? O sea, no le importa nada. Les hace daño porque quiere. Está loco. Y bueno, como es una organización, sabemos que hay alguien más detrás, por supuesto. Que haciendo un poco de spoiler. No es tan grave, no voy a decir exactamente qué. Pero, obviamente, al final vemos a este jefe. Y la serie termina bruscamente, pero así horrible, de golpe. El peor final de una serie. Con un cliffhanger. O sea, el problema no es el cliffhanger. O sea, sí, pero no. Ese giro, para mí, fue innecesario. Y muy conveniente. Vamos otra vez con las coincidencias increíbles en la serie. Y no solo eso, que de repente te lo muestran, ni siquiera te dan tiempo de asimilarlo. Y pum, corte a negro y los créditos. Es como, oye, espérate, espérate. ¿Qué acaba de pasar? Hasta se siente como mala edición. No sé, la música hasta se escucha así toda cortada, fea. Porque sí, ya lo habíamos mencionado. Se supone van a haber cinco temporadas para esta serie. Ya sabíamos que iba a continuar. Pero cortarla así de feo. No, de hecho, hasta parece como si fuera un capítulo más. Se sintió como si fuera a ver otro capítulo. Hasta yo pensé, a caray, me equivoqué. No son once, son doce capítulos. Pero ya cuando Netflix me lanzó las otras recomendaciones, dije, no, esto fue horrible. Algo anda mal. Y señor Chibi, platíquenos de nuestros otros, ya ni siquiera protagonistas, pero otros personajes secundarios que son, o deberían ser las estrellas de la serie, ¿verdad? Los dinosaurios. O criterias prehistóricas, porque ya hasta resulta que, no es spoiler, sale en el tráiler. Nos meten un tigre dientes de sable. Que ni siquiera Niza, Nublar, hicieron. Yo creo que aquí me desviaría un poquito del tema. Primero, bueno, voy a intentar contestarte lo más concreto. Cuestión de los dinosaurios. Sí, como bien dijiste, se centran mucho en los híbridos. Como que justifican más, como que nos los expanden, se podría decir, conocemos nuevas especies, se podría decir. Y muchas partes de esta temporada se centran en el rescate de esos, justamente, en que no les pase nada. Y en el plan del villano, con ellos, se podría decir. Por ese lado, creo que no está tan mal. Como bien lo dijiste, tiene mucho que ver lo del juego. Pero creo que sí. Creo que no está tan mal lo poco que involuntariamente nos presentan en esta temporada. De hecho, creo que fue un comentario que dije en la tercera temporada. Y se me hace muy curioso que lo tenga que repetir. Pero creo que en esta temporada, lo que nos quieren representar, más allá de los dinosaurios, es que el ser humano es el gran villano de todos, al estilo Guillermo del Toro, que tiene esa creencia. Entonces, justamente, creo que al no ser los villanos como tal, que ser como justamente los animales, se podría decir, o criaturas que solo cazan por sobrevivir, pues, sí, se vuelven como una amenaza, pero creo que se distancian mucho del gran villano. Y justamente hilo esto con las criaturas que tiene el gran villano a su disposición, que son, qué sé, podrían decir, robots, sirvientes. Sí, perros, robots, ahí. Digo, sabemos que para crear clones de dinosaurios, tienen alta tecnología. Eso ya es ciencia ficción, ¿no? Pero de ahí a dar un paso más y crear biomas acá como holográficos y robots, asesinos y todo el rollo, creo yo que eso ya fue salirse del tema. Sí, nos presentan más como amenaza a estos que justamente hay una actividad que hacen uno de estos que justamente no está mal, pero sí salta mucho a la vista, que justamente vemos como el gran nivel de amenaza, la diferencia entre un ser vivo que no se tienta en el corazón y la frialdad que nos puede presentar un robot. Entonces, siento que sí, exageran mucho de este recurso, se basan muchísimo en la tecnología. De hecho, creo que, como lo dijiste ahorita de los biomas, es la parte central de esta temporada, que de aquí para allá, de allá para acá, de ahí, y justamente nos presentan todas las instalaciones, pero a la vez siento que está medio hueca, como que yo lo que pienso es que estaban caminando en círculos en cierta forma en cuanto al guión, y sí, es como, ah, sí, está aquí el villano, tenemos que salvar a los dinosaurios, tendrían que sobrevivir nuestros héroes, pero es como todos van girando aquí, se van esquivando y es como, ¿y a dónde van a llegar? ¿Cuándo se van a confrontar realmente? ¿Cuándo va a pasar algo que tenga más trascendencia? Y creo que nunca lo llegamos a ver en esta temporada. Sí, al final nos lo llega a presentar o tenemos la intuición de que va a pasar algo que sí va a hacer que choque todo, pero realmente si es una temporada completa debería haberlo hecho por sí mismo. Creo yo que con esto es que era una trama rebuscada, pero efectivamente tienen más importancia y peligro los robots, o sea, presentan más peligro los robots que los propios dinosaurios. Por eso digo que ya no, ya, o sea, ya no, ya no está ligada a Jurassic World, ya es una serie más de rescate de animales ahí aquí, ¿no? Ahora, durante todas las temporadas, respetaron las anteriores, respetaron una más o menos dupla de dinosaurios. Aparte de que nos presentaban nuevas especies, que era muy padre saber que estaban ahí en Islanublar, siempre había una dupla de villanos dinosaurios, por así decirlo. Y en esta temporada lo rompen. Digamos que equilibrado tienen la misma importancia todos los dinosaurios. Y realmente el peligro viene de los robots, no de ellos. Entonces ya no se sintió de la misma forma. Ni porque nos presentaron dinosaurios que es una especie en específico que se esperaba desde hace muchísimo su regreso. Tenemos a un quentrosauros que no recuerdo si alguna vez nos lo presentaron, creo que en ninguna temporada, ¿verdad? Ni en ninguna película. Se sabía que había especies ahí en Islanublar. Jamás se ve. Y aquí nos muestran uno. Otra vez lo clonaron, se lo robaron, ¿qué hicieron? Jamás queda claro. Y fuera de ahí tenemos lo que se ve en la serie. Tenemos a los tiranosaurios, al espinosaurus, al dientes de sable y fin. Bueno, y a los híbridos nuevos, que tampoco mencionaré quiénes son. Lo hicimos en las temporadas pasadas porque eran los villanos principales. Aquí ya no. Aquí ya ni siquiera los híbridos son tan importantes como anteriormente. Y por eso decimos que ya no es Jurassic World. Ya no está siguiendo el hilo de lo que era Jurassic World. Pasando con otro tema para ya no extendernos más. La animación, señor Chuy, ¿qué nos puede decir? Como que sí se nota que le invirtieron, que le metieron más tiempo. Que se preocuparon un poquito más por lo estético. Afortunadamente creo que ahí sacrificaron un poco el guión. Pero creo que sí se ve bastante bien en las texturas. Justamente en los biomas. Creo que sí se alcanza a ver un poco del progreso. Que sobre todo tenían relativamente los fallos en la primera y segunda temporada. Creo que en la tercera también mostraron avances. Pero creo que en esta ya están perfeccionando un poco más. Sí, logro ver que hay a veces igual un poco de fallo en los movimientos al correr de los personajes. Pero bueno, ya se ve poquito, un poco menos. Pero en general en las atmósferas que nos presentan y todos los retos que conllevaba animar todo eso. Creo que se ve bastante bien. Creo que sí mejoraron en ese aspecto. Y no me quejo. Mejoraron bastante. Solo como dices con ciertos movimientos. Cuando van corriendo. Yo noté mucho con el tigre de dientes de sable. Sus movimientos eran algo raros. Cuando pegaba brincos nada más así. Y al contrario de otros como el Spinosaurus. De por sí el diseño me gustó mucho. Y sus apariciones y sus movimientos se me hicieron muy buenos. Entonces sí, realmente no podemos quejarnos ahí. Y claro, tenemos la música que pues tampoco creo que haya problema, la verdad. Seguimos teniendo los mismos temas de las temporadas anteriores. Creo que pues más o menos ahí se acopla con las escenas. Aunque siento yo que en esa temporada no se siente tanto como en las otras. Pero a lo mejor no es culpa de la música. Sino no es que te atrape la historia y lo que estás viendo. O no de una buena forma. Sino que tratas de entender el por qué está pasando lo que estás viendo. De tan rebuscada que llega a ser de repente la trama. Entonces la música pues sí pasa como un segundo plano. Digo, no está tan mal. Pero me ha gustado más en otras temporadas. Aquí creo que ya realmente como que no te impresiona tanto. Y si hubo nuevos temas, no se notaron. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler. Que ha sido muy difícil. Porque realmente había muchas cosas espoyables que podíamos haber criticado. Vamos con nuestra opinión personal y calificación. Sino Chuy me hace los honores. Por supuesto que sí, la dan, por supuesto. Es curioso, pero como dije al principio del video. Tengo como sentimientos encontrados. No sé por qué lado irme. Curiosamente, como lo hemos hecho en algunos otros videos. Creo que lo más sensato es que diga como mi calificación objetiva. Y la otra la llamaría como la calificación. Disculpando todo lo anterior y esto fuera algo diferente. La calificación comercial. Es correcto. Por un lado, pero no voy a dar la comercial. Creo que la historia sí funciona. Sí, a pesar de lo que dije que van en círculos. Y nunca hay como una interacción al 100%. No vemos un confrontamiento directo. Sino nada más muy limitado al final. No voy a decir más para no entrar en spoiler. Creo que funciona. Es curioso. Pero si fuera la mitad de una temporada. Lo entendería porque lo hicieron bastante bien. Se podría decir. Nos presentaron todo el ambiente. Donde va a ser. Se podría también decir. El campo de batalla. Todos los elementos que van a usar. Y ya como justamente aquí aplicando el término. Bueno, lo que se entiende como en el guión. Que justamente es si presentas un arma cargada en una escena. En otra la tienes que ver dispararse. Entonces, aquí si nos presentan tantas cosas. Tantos dinosaurios. Tantos robots. Tantas cosas. Como que sí nos hace falta ver trancasos a distra y siniestra. Un plan monumental en todas las instalaciones. Un algo muchísimo más grande. Que si bien no lo plantean aquí. Nunca llega tampoco en algo minúsculo. Como que faltó. Faltó un final. Faltó un final. Entonces, yo creo que en la calificación comercial. Yo creo que sí me vería medio bajo. Inclusive a pesar de todo lo que estoy diciendo. Porque sí tiene relativamente algunos conflictos. O ese es su conflicto. Que no tiene conflicto. Yo creo que le pondría. No sé. Estoy entre 7 y 7 y 5. Y ya. Uy, en la otra. Que Dios nos agarra confesados. Justamente. Y si se darán cuenta mucho. En muchas de las reseñas. Yo creo que me baso muchísimo en el desarrollo de los personajes. Que van justo acompañado del desarrollo de la historia. Y van como complemento. Y van de la mano todos juntos. Aquí sí. Falla la historia. Y como que nos dejaron a medias esta temporada. Ok. Lo puedes aprovechar justamente. Si nos estás presentando tantos escenarios y tantas cosas. Tómate ese tiempo. Y pónalo en los personajes. Justamente. Desarrollarlos. Hazlos crecer. Hazlos madurar. Que creo que es algo que empezamos a ver en las primeras dos temporadas. En la tercera. Sí cayó. Y se estancó. Y inclusive fue bajada en algunos momentos. No lo hacen. Sí. Justamente retoman desde la tercera temporada. Pero no. No como al 100%. Hay cosas que sí tienen sus retrocesos. Hay cosas que se las sacan de la manga. Como lo explicamos en nuestro momento de spoiler. Que no. Justamente. Creo que. Con todo lo que nos presentaron. Podrían haber hecho algo más extenso. Algo más profundo. Poner realmente. Más conflicto interno en los personajes. Podría ser. Inclusive. Ya que se vean en la necesidad de hacer cosas drásticas. Con tal de salir de. De los dinosaurios. Ya estar como hasta la coronilla. De decir como ya. Ya. Y de hecho. Podría ir. Con la misión secreta de Darius. Pero que tampoco lo hacen. Entonces. Sí se quedan como en un término medio. Como que creo que. Nos acabaron de convencer. En qué camino irse con los personajes. Fue como. Ah sí. Vamos con esto. Vamos a rellenar con esto. Vamos a dirigirnos por acá. Pero. Ninguna. Es como. Cada quien va por su camino. Y es como. Ya cuando iban a chocar los tres caminos. Es como. Ah no. Mejor para acá otra vez. Entonces. Obviamente. Sí tiene cosas rescatables. Como la animación. Algunos momentos. Que dices como. Ah bueno. Ok. Aquí se ve. El crecimiento. Pero creo que no tienen como. Un momento. Como en la segunda temporada. Y la tercera. Con los capítulos de Jazz. Y con el capítulo de Ben. No tienen ningún capítulo. Así que digas como. Wow. Me voló la cabeza. Fue monumental. El riesgo. La decisión. El. El valor que tomaron. Sino que aquí se quedaron muy planos. Justamente al no haber. Una amenaza tan. Presente. Y algo tan grande. Que digas. Wow. Y son más los robots. Pero. Al final. Lograron. Descifrar la forma. De cómo evadirlos. Se pierde un poco de eso. Y es como. Ah. Falta. Falta. Les faltó. El punch final. Sé que dije mucho. Veces lo del final. Pero creo que sí. Algo muy grave. Porque sí. El último capítulo. Cortarlo así de tajo. Creo que sí. Es un crimen monumental. Ay no sé. Por nostalgia. Y por todo el camino. Que hemos recorrido. Le pondría el 6. Pero. Inclusive. La podría bajar al 5. Porque sí. Fue un. Retroceso. Involuntario. Que tuvieron en los personajes. Porque fue algo. Un. Tendrían que haber dado un salto. Hacia adelante. Pero no fueron caminando. Nada más. Y llegaron como. A 5 pasos de distancia. Aplicar la misma que tú. Porque sí está complicado. Obviamente. Nosotros hablamos de la serie. Metiéndonos más. En ella. Analizándola. Un poco más de fondo. Pero efectivamente. De una manera. Más comercial. A un público. Más infantil. Y alguien. Que no le importe. Ese tipo de detalles. Les va a gustar. A lo mejor. Si se les va a hacer un poco raro. Lo de la isla. Tecnológica. Y todo ese rollo. Puede ser. Pero lo van a dejar pasar. En especial. El público infantil. Que mientras vean. Aventuras. Con uno que otro dinosaurio. Se van a quedar conformes. Y esto es eso. Las aventuras. Son dos niños. Ya no importa. Ni siquiera dónde están. A lo mejor. En la quinta. Se van a enfrentar a leones. Y ya da igual. Y ya ni siquiera prehistóricos. O sea. Leones tal cual. Va a llegar a un zoológico. Y van a montar jirafas. Y popotamos. No sé. El punto es que los va a entretener. Así que por ese lado. Pues le voy a dejar. Yo creo que. El 7-5. Es la serie. Por no ponerle un 8. O sea. Reconozco que. Que a un cierto público. Si le va a gustar. Si no le importan los detalles. Entonces. Está ahí. No sé. El 7-5. Por el otro lado. Efectivamente. Concuerdo con el señor Chuy. Lo que han hecho. Yo creo que ya no han sabido. Que hacer con los personajes. Cuando claramente. Tienen ahí un Kenji. Que jamás han desarrollado. Y lo que hicieron con él. En esa temporada. No basta. Y ni siquiera es justificable. Ya podrían habernos mostrado. A los protagonistas. De una manera. Más unida. Enfrentando todos estos conflictos. Lo intentan. Pero como dice Chuy. No lo logran. Se quedan como a mitad de camino. Por meter otras cosas. O irse hacia otro lado. Y de verdad. El hilo. Ya se perdió. Si la tercera. Nos convencía. La cuarta. Menos. Y una quinta. Menos. Ya tendría que haber terminado. Esta serie. Desde la segunda. Se los compro ya. Desde la tercera. Pero ya. Ahí tenía que haber quedado. Y aún nos falta una. Donde nos metieron un giro de trama. Más que conveniente. Algo que ya no era necesario. Pero nos lo ponen aquí. Y ya una quinta temporada. Que va a ser continuación directa. De esta cuarta. O sea. Probablemente ya no esperaremos. Nuevos dinosaurios. Ya meterlos a este punto. Creo que estaría de más. Se sentiría forzado. Dado que ya nos presentaron. A todas las supuestas criaturas. Que hay en esta isla. Entonces va a ser. Más de lo mismo. De esta cuarta. Yo espero no tenga. Más de cinco capítulos. Yo creo que ni siquiera. Es necesario alargarla más. Ya deshicieron. Lo que era la serie. Nos trajeron. Una buena temporada. Primer temporada. Que más o menos. Estaba equilibrada. Una segunda. Que mejoró mucho. La tercera. Decayó un poco. Pero todavía. Se mantenía. Y ya. Ya no tiene sentido. No puedo decir. Que me haya gustado realmente. Hay una. Que otra cosita. Buena. Yo quería más. El espinosaurio. Me gustaron mucho. Sus escenas. Pero. Ni siquiera. Ni siquiera. Tuvo tanta importancia. Como lo muestran. En el trailer. O en el póster. Y ya ni se digan. Otras criaturas. Entonces ya ni siquiera. Los dinosaurios. Que es el gancho. De esta saga. Importan tanto. O no. O no. Como deberían. Siguen siendo. Si el centro. Del conflicto. Pero ya no. Como antes. No quisiera ponerle el 6 neta. Yo creo que no se lo merece. Aparte de que ya. Estaría poniendo. Mismas calificaciones que tú. Pero yo sinceramente. Siento que no se merece el 6. Y si se lo merece. Se lo pondré solo. Por las escenas del espinosaurio. Que lo rescatan. Ni siquiera. Los nuevos híbridos. Me gustaron. Le dejaré el 5. Para mí. Esta temporada de plano. No debería haber existido. Y si merece un 6. Simplemente. Es por mostrarnos. Criaturas. Que yo tenía ganas de ver. Esa es mi opinión personal. Y hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si fue así. No olviden darle manita arriba. Comentar. Compartir. Y suscribirse. Para nuevo contenido. Darle a la campanita. Para que les avise. Cuando somos nuevo video. Y si no. En nuestras redes sociales. Facebook. E Instagram. Y ya sin nada más que comentar. Aquí nos despedimos. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chucha. Yo como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!